Música Música Bebé, bebé, bebé es un gran placer Quiero agua para las ranas y palos que no es que nada bien Bebé, bebé, bebé es un gran placer Quiero agua para las ranas y palos que no es que nada bien Música Música Bebé, bebé es un gran placer Quiero agua para las ranas y palos que no es que nada bien Quiero saber, bebé, bebé es un gran placer Quiero agua para las ranas y palos que no es que nada bien Música 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 La corbata, la corbata Pero a ti lo que te gusta Es lo que me da a mi cuata Las chicas de las tababasas tienen puestos ¡Está lleno! ¡Suscríbete al canal!